muy buenas a todos mi nombre es luis miguel azorín y bienvenidos un domingo más a natural portraits el canal de youtube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio esta semana tenemos vídeos sobre cacharreo y es que llevaba bastante tiempo sin probar ningún accesorio ni ningún cacharrito en el canal y sé que este tipo de vídeos os gustan mucho así que esta semana vamos a lo grande y es que he tenido ocasión de probar en profundidad el modelo estrella de canon dentro de su gama media la canon eos 90 d y en este vídeo voy a enseñarte todo lo que puede hacer esta cámara pues si amigos iniciamos nueva colaboración en el canal junto a los chicos de foto ruano que seguro que muchos de vosotros ya conoceréis así que de vez en cuando podré traeros vídeos testeando cámaras objetivos y otros accesorios fotográficos en definitiva vídeos que siempre vienen muy bien para que todos nos hagamos una idea de las prestaciones reales que puede tener una cámara o un accesorio fotográfico antes de lanzarnos a su compra en la descripción de este vídeo os dejo enlace tanto a la web de foto ruano como a los accesorios que vamos a probar en este vídeo pues eso gracias a los chicos de foto ruano he tenido ocasión de poner a prueba durante unos días una canon eos 90 d la eos 90 d fue lanzada al mercado en diciembre de 2019 y es desde mi punto de vista la última gran cámara reflex de la gama media de canon o la gama entusiasta como a ellos les gusta llamarla y por qué digo esto de la última gran cámara reflex pues porque precisamente es eso es una cámara reflex una dslr con sensor a psc pero que en este caso incorpora muchísimas de las prestaciones que podemos encontrar ya en las cámaras mirrorless como datos simplemente diré sensor a psc con 32,5 megapíxeles una cifra de megapíxeles que supera con creces a todas las cámaras a psc del mercado e incluso a muchas cámaras full frame por otro lado también una cifra en megapíxeles excelente para la gama de cámara que estamos hablando procesador digic 8 el mismo que llevan montado sus hermanas mayores de la serie r cuerpo completamente sellado vídeo 4k a 25 y 30 fotogramas por segundo sin recorte y full hd a 120 fotogramas por segundo enfoque automático al ojo conectividad bluetooth wifi y gps y quizás la novedad más interesante obturador electrónico así que si estamos ante una reflex de la gama media de canon un paso por detrás de los modelos profesionales pero no hay duda de que estamos ante una cámara muy pero muy potente pero amigos en este canal no estamos para hablar de la ergonomía de la cámara de la distribución de botones o de las diferentes funciones para eso ya hay otros canales que hacen este tipo de reviews además de una forma genial como por ejemplo los chicos de foto lar y que seguro que todos vosotros conocéis aquí la hemos puesto a prueba de otra manera la hemos puesto a prueba dentro de algunas de las disciplinas que más caracterizan a natural portraits el paisaje la fotografía nocturna y la astrofotografía y los resultados han sido sorprendentes quizás el paisaje sea la disciplina en la que menos he notado la diferencia frente a mi actual 700 de ya que es una disciplina que no suele exprimir el sensor de una cámara sin embargo el paisaje es una de las disciplinas que nos permite apreciar ese extra de resolución en esos 32,5 megapíxeles y es que aparentemente los resultados pueden parecer muy similares a los que ofrece mi actual 700 de pero cuando ampliamos la imagen es cuando verdaderamente apreciamos ese extra de resolución una característica que por otro lado nos permite aplicar recortes más agresivos sobre nuestras imágenes manteniendo una resolución aceptable este extra de resolución es posiblemente una de las características más interesantes para aquellos fotógrafos que practican fotografía de fauna personalmente la fauna es una disciplina que no practico pero hay que reconocer que disponer de una cámara con sensor a psc con un factor de recorte de 1,6 y que además dispone de una resolución de 32,5 megapíxeles es muy interesante en esta disciplina fotográfica el factor de recorte nos aporta un extra en la distancia focal permitiéndonos acercarnos más a los animales y esos 32,5 megapíxeles nos permiten hacer recortes sobre nuestras imágenes manteniendo una resolución excelente por otro lado tampoco debemos dejar de lado su velocidad de enfoque una de las más altas del mercado si nos vamos al mundo de la fotografía nocturna empezamos a entrar ya en terreno algo más complejo posiblemente la fotografía de vías lácteas sea una de las modalidades que más información nos puede aportar sobre las prestaciones reales de un sensor mi actual canon eo 700 d es una cámara que gestiona el ruido de forma más que aceptable hasta iso 1600 a iso 3200 también es usable aunque el ruido ya es más considerable y esto me exige muchas veces aplicar técnicas de apilado o de blending según algunos de los test que he hecho en fotografía nocturna la 90 de nos aporta de forma holgada un paso más de luz en cuanto a iso estamos hablando es decir que eso 3200 introduce un ruido similar al que introduce mi 700 de iso 1600 por lo tanto podríamos afirmar que la 90 de es una cámara con prestaciones más que suficientes para practicar fotografía nocturna astro paisajes vías lácteas paisajes estrellados sin ningún tipo de problema y con prestaciones más que suficientes una cámara además con gran capacidad para recuperar sombras en imágenes subespuestas y con mucho margen por encima de este iso 3200 si además aplicamos en nuestras imágenes técnicas de reducción de ruido como por ejemplo apilados fotográficos la 90 de cuenta además con prestaciones avanzadas para vídeo y esto se nota sobre todo cuando sometemos a la cámara situaciones extremas como estas secuencias de vídeo que estuve grabando del cometa neo wise con un objetivo 50 milímetros f 1.7 a iso 6400 no hay duda de que estas secuencias de vídeo tienen ruido pero es que hasta ahora era impensable capturar este tipo de vídeos con cámaras de esta gama y llegamos a la última gran incógnita cómo se comporta la 90 de en astro fotografía dadas las fechas en las que he tenido ocasión de probar esta cámara verano en el hemisferio norte astro fotografía es la disciplina en la que he tenido ocasión de meterle más caña y es precisamente la astro fotografía la disciplina que tiene la particularidad de conseguir extraer todas las ventajas y desventajas de un sensor y los resultados con la 90 de me han dejado sorprendido quizás una de las cosas que más me ha gustado de este modelo es que en el modo live view es muy sensible mi 700 de modo live view solamente tiene sensibilidad para llegar a captar aquellas estrellas más brillantes y esto a veces dificulta el enfoque cuando practico astro fotografía y sobre todo me dificulta la búsqueda de los objetos astronómicos en el cielo sin embargo la 90 de nos muestra sin ningún tipo de problemas las estrellas más débiles en el display de la cámara y esto nos facilita muchísimo el enfoque durante la noche y nos facilita también mucho la búsqueda y el encuadre de los objetos astronómicos por otro lado ese paso extra a iso 3200 del que te he hablado anteriormente nos permite capturar secuencias de imágenes de los objetos astronómicos con gran cantidad de señal y con mucho menos ruido de lo que me saca mi actual 700 de secuencias de imágenes cortas de una hora o menos a alto iso nos permite conseguir increíbles imágenes de los objetos astronómicos más brillantes pero es que además si disponemos de un sistema de seguimiento preciso y podemos permitirnos por ejemplo bajar el iso a 1600 y prolongar el tiempo de exposición los resultados ya son simplemente fantásticos secuencias de tomas de luz de varios minutos de exposición prácticamente libres de ruido imágenes con una gran profundidad de color y un rango dinámico increíble en astrofotografía así que resumiendo mi experiencia con esta canoneos 90 d es la cámara que me permite cubrir con holgura todo el abanico de disciplinas fotográficas que practico pues sí evidentemente después de lo visto la eos 90 d es una cámara que me permitiría cubrir con completa holgura todas las disciplinas fotográficas que practico y que además me podría aportar mucho en el aspecto de vídeo algo que tengo algo cojo en el canal por prestaciones nos encontramos ante una cámara que se sitúa dentro de la gama media de canon un escalón por detrás de la gama profesional pero sin duda ante una cámara muy muy potente situada solamente un pasito por detrás de las cámaras más top de la marca y sobre todo con un precio súper interesante sin duda se trata de una cámara que puede hacer las delicias de aquellos que practican fotografía natural por ser una cámara accesible de potentes prestaciones y bien hay algo que se le puede echar en cara a la 90 de pues desde mi punto de vista lo único que se le puede reprochar a esta cámara es la presencia del espejo en una cámara que como hemos visto cuenta con prestaciones que incorporan muchísimas cámaras sin espejo del mercado y teniendo en cuenta que nos guste más o menos la tendencia del mercado es hacia la desaparición completa del espejo la presencia del espejo en un modelo de cámara que en principio compramos para que nos sirva unos cuantos años puede ser un contra importante para algunos amigos como habéis visto esta canon eos 90 de puede ser una opción súper interesante para aquellos que se quieran hacer con una cámara de altas prestaciones a precio accesible prestaciones de primer nivel sin tener que realizar los desembolsos que nos pueden exigir las cámaras profesionales qué opináis vosotros al respecto como siempre ya sabéis que vuestros comentarios son bienvenidos y amigos hasta aquí llega un domingo más el vídeo de natural portraits si te gusta este tipo de contenido no olvides suscribirte pinchando en este botón que te dejo por aquí no olvides activar la campanita por aquí te dejo otro vídeo que seguramente te va a resultar interesante y nos vemos de nuevo la semana que viene con lo que más nos gusta fotografía y naturaleza aquí en natural portraits adiós